¿Qué está pasando en este vecindario? ¿Y dónde se fue la señora? No lo sé, Sebastián. Ya me dio mucho miedo. Es muy extraño que alguien venga a tocar el timbre y desaparezca. Debemos averiguar qué pasa exactamente. ¿Dices que vieron a una señora y que ella les tocó el timbre? Sí, y creo que las otras veces ella ha tocado el timbre también. Pero, ¿quién será esa señora? ¿Tú crees que alguien les está jugando una broma para molestarlos? Estoy muy confundida, amiga. No sé qué hacer y no conocemos a los demás vecinos. Todos pasan trabajando y haciendo sus cosas. ¿Y Sebastián, qué piensa de todo eso? Él está confundido y no sabe qué hacer. ¿Dices que es una señora muy extraña? Sí. Ahora que lo pienso, ¿será un fantasma? No, yo no creo en esas cosas. Uno nunca sabe, amiga. A veces pasan cosas en el pasado que uno no se entera. ¿Tú crees? No descartes esa posibilidad. Tienes razón. Si esto continúa, le diré a Sebastián que vayamos a hablar con el vecino. Tal vez él sabe qué ha pasado en esa casa y en el vecindario. Ojalá y encuentren respuestas pronto. Espero que sí. He estado hablando con Alondra sobre lo que pasó anoche y ella me dijo algo que me dejó pensando. ¿Qué te dijo? Que cabía la posibilidad que esa señora sea un fantasma. Eso es una locura. Yo pensé lo mismo, pero es probable. ¿No crees que debemos averiguar más sobre este vecindario? Tienes razón. Hablaremos con el señor Marcos. Sí, creo que si esto continúa, tendremos que buscar ayuda. ¡Están tocando el timbre de nuevo! ¿Será la misma señora? Vamos a averiguar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién la ha mandado a molestarnos? ¡Déjenme entrar! Dice, déjenme entrar. ¿Qué pasa? No sé, pero esta señora es aterradora. Ahora entiendo por qué el perro ladra. Es cada vez que esta señora viene a visitarnos. ¿Pero vendrá solo a esta casa? Eso es lo que vamos a averiguar. ¡Necesito entrar! ¡No sean malos! ¡Necesito entrar! ¿Sigue pidiendo entrar a la casa? No sabemos quién es. Además, creo que sí es un fantasma. ¡Mira su aspecto! ¿Qué haremos? No abriremos la puerta. ¡Necesito ayuda! ¡Abran esa puerta! ¡No se irá! Voy a encender las luces y espero que se vaya. ¡No vamos a abrir esa puerta! ¡Es mejor que se vaya de nuestra casa! ¡Es mejor que la abran! ¡Necesito entrar! Mi esposa le dijo que se vaya. ¡Entienda! ¡No! 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 Sabía que vendrían. ¡Pasen! Necesitamos hablar con usted sobre lo que está pasando. Y le pedimos que sea sincero, por favor. Sí, necesitamos su ayuda para entender todo esto. ¿Qué quieren saber? ¿Quién es esa señora? ¿Y por qué nos visita por las noches? Está bien, les contaré la verdad. ¡Claro! ¡Lo escuchamos! Hace varios años en esa casa vivía una pareja de señores. Ellos casi no hablaban con nadie. Un día yo me di cuenta que alguien más recogía a la señora para llevarla a hacer sus compras. Pensé que era un familiar, pero no fue así. ¿Y quién era esa persona que la recogía? Era el amante que ella tenía. ¿Usted los descubrió que eran amantes? Yo no sabía qué estaba pasando. Solo veía que la recogía y salían a la misma hora todos los días. Hasta que pasó toda esa tragedia. ¿Qué fue lo que pasó? Un día, mientras ellos estaban hablando afuera, el esposo de ella llegó y descubrió lo que estaba pasando. ¿Él se enteró que ella lo estaba traicionando? Sí, y el amante huyó al verse acorralado por el esposo. ¿Y qué pasó con ella y el esposo? Se metieron a la casa y yo pude ver cómo discutían. Pasaron unas horas y estaba oscureciendo. Yo vi cuando ella salió llorando por esa puerta y le pedía a él que la dejara entrar. ¿Lo mismo que nos pidió a nosotros anoche? Sí, el esposo le cerró la puerta con llave y le gritó que se fuera, y que era una traidora. ¿Y ella se fue? Ella se dio la vuelta y al caminar hacia la calle, no se dio cuenta que un auto venía y lamentablemente la atropelló. ¿Qué? Entonces, ¿ella murió? Sí, sufrió un fuerte golpe en su cabeza y murió al instante. ¿Y qué pasó después? Fue tanto el dolor que el esposo sintió al verla tirada en el piso, que esa misma noche se fue de esa casa. Y jamás lo volvía a ver. ¿Entonces él no regresó a vivir ahí? No. Y supongo que buscó a una agencia que se encargue de poner su casa a la renta, para que personas como ustedes vivan en ella. Es ella la que llega por las noches a tocar la puerta. Así es. Ella pide entrar de nuevo a su casa. Su alma no puede descansar en paz después de todo lo que pasó ese día de su muerte. ¿Y ella ha visitado a las antiguas personas que han vivido en esa casa? Sí. Casi siempre la han rentado parejas y la última que vivió ahí la pasó muy mal. ¿Qué les pasó? La chica creía que estaba alucinando cada vez que la veía, y decidió abrir la puerta para gritarle que se fuera. ¿Y qué pasó cuando abrió esa puerta? Ella se desmayó y el esposo cerró rápido la puerta, impidiendo la entrada al fantasma. ¿Y la esposa? ¿Qué pasó después? Ella se volvió loca, no sabía qué decía. Tuvieron que internarla en un hospital psiquiátrico. Entonces puede pasar eso, si le abrimos la puerta para que entre. Tal vez, o puede pasar algo peor. Su alma está poseída por una maldad oscura, y ella solo quiere venganza por lo que su esposo la tiró de esa casa. Es por eso que ella pide entrar. Sí, porque como el esposo la corrió y ella murió afuera, su alma se quedó ahí, esperando permiso para poder entrar a la casa que una vez le perteneció. Toda esta historia es muy difícil de creer. Lo sé. Para mí también lo fue. Y cuando descubrí todo lo que pasaba con el alma de ella por las noches, decidí tener un perro conmigo. Así sabría cada vez que ella estuviera cerca. Ahora entiendo por qué el perro late solo por las noches, y a la misma hora. Sí, es por ella. ¿Y por qué no nos habló de todo esto antes? No quería que pensarán que era un vecino metiche, o que tal vez, yo les decía eso porque no los quería como vecinos, y que podían pensar que al contarles esa historia era para que se fueran. En eso tiene razón. Sí, cualquiera puede pensar eso si escucha una historia así los primeros días de su mudanza. Es por eso que prefiero callarme y observar qué pasa. Y si luego puedo ayudar, lo hago. ¿Y cómo se puede acabar con todo lo que está pasando? No lo sé. No tengo una respuesta a todo eso. No podemos seguir viviendo en esa casa. Es peligroso. Lo sé, pero primero buscaremos un lugar donde mudarnos. El consejo que yo puedo darles es que por ningún motivo abran esa puerta mientras están viviendo ahí. Claro que no lo haremos. Seguro nos visitará a la misma hora todas las noches. Así es. Ella solo desea entrar a la casa y está esperando la oportunidad que alguien abra esa puerta. Pero nosotros no le daremos esa oportunidad. ¿Y por qué la agencia sigue rentando esa casa? Me imagino que ellos saben lo que pasa ahí. Claro que lo saben, pero lo único que a ellos les interesa es el dinero. En eso tiene razón. ¿Y los demás vecinos saben qué es lo que pasa por las noches? Claro que lo saben. Por eso nadie sale de sus casas en las noches. No puedo creer que el señor y la agencia solo se preocupen por el dinero que obtienen rentando esa casa. Sí. Es lamentable que no les importe lo que pasa con las personas que se mudan ahí. Nosotros le agradecemos mucho por ser sincero y decirnos la verdad acerca de esa casa y esa señora. No podía mentirles sobre algo tan grave. Y espero que pronto encuentren un nuevo hogar para que puedan dormir tranquilos y no corran peligro. Sí. Ahora mismo empezaremos a buscar una nueva casa. Toda esa historia que me han contado, la verdad me da mucho miedo. Lo sé. Nosotros sentimos demasiado temor cada vez que vemos a esa señora parada en la puerta. Por eso te pedimos que si sabes de algún apartamento o casa disponible, nos avises. Pues ahora es su día de suerte. Ah, ¿por qué? Porque me enteré que hay un apartamento disponible en donde yo vivo. Esa es una maravillosa noticia. Sí. Dense prisa a llenar todo el papeleo que les pidan. Y pronto podrán mudarse de aquí. Claro que sí. Gracias, amiga. Me da alegría pensar que vivirán más cerca de mí. Y que también ya no tendrán visitas terroríficas por las noches. Sí. Deseo que pronto podamos mudarnos. Jamás le abriremos esa puerta. Ya nadie más lo hará. Yo solo quiero entrar. Eso no pasará. Váyase de aquí. Me alegra mucho que puedan mudarse a un lugar diferente. Lo sé. Espero nos veamos más adelante. Claro que sí. Pueden visitarme cuando ustedes quieran. Así lo haremos. Solo espero que no renten esa casa tan pronto. Puede haber más víctimas de la maldad que su alma lleva. Esa casa no se rentará por un buen tiempo. ¿Por qué están tan seguros? Es mejor que no lo sepa. Cuide mucho de su perro y usted también cuídese. Está muy bonito el nuevo apartamento. Sí. Y espero que no tengamos esas extrañas visitas por las noches. No lo creo. Yo conocí las personas que vivieron aquí por muchos años. Y son buenas personas. Con eso me quedo más tranquila. ¿Y qué pasará con la casa donde vivían? Karina y yo tenemos una idea y vamos a necesitar tu ayuda. Espero no ir a la cárcel por hacer esto. Nadie sabrá que fuimos nosotros y los vecinos estarán agradecidos. Sí. Al menos esta casa estará en remodelación por mucho tiempo después de esto. Vamos. Nuestro nuevo hogar nos espera. Sabía que ellos harían algo para ayudar aunque sea por un tiempo. ¡Suscríbete al canal!